Eliminar. Red. Furioso. Furious. Rebelde. Rebel. Golpe. Knock. Palmadita. Pat. Crujiente. Crisp. Abuela. Grandmother. Maravilla. Marvel. Consciente. Aware. Confusión. Confusion. Maletín. Briefcase. Impresora. Printer. Tema. Topic. En tono rimbombante. Importantly. Real. Real. Ahorro. Saving. Pensamiento. Thought. Civilizar. Civilize. Abril. April. Opuesto. Opposite. Az. Bundle. Espesor. Thickness. Muchos. Many. Manía. Manía. Craze. Suyo. There's. Jaula. Gauge. Million. Million. Firmeza. Firmness. Estudiar. Study. Levadura. Yeast. Aduana. Customs. Conductor. Driver. Pago. Payment. Siguiendo. Following. Offender. Offend. Cresta. Bridge. Resolver. Settle. Reemplazar. Replace. Temporalmente. Temporarily. Repetición. Repetition. Alfabeto. Alphabet. Deporte. Deporte. Sport. Oprimir. Oppress. Satisfactorio. Satisfying. Ineficiente. Ineficiente. Sacrificio. Sacrifice. Preparar. Prepare. Dar derecho. Entitle. Contiene. Contain. Tarea. Tarea. Defender. Uphold. Pilar. Pilar. Huir. Flee. Congreso. Congress. Consideración. 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 Novia. Novia. Bride. Ilustrar. Illustrate. Correo. Mail. Crudo. Raw. Topo. Mole. Tablero. Bored. Ahogar. Drown. Valioso. Valuable. Fertil. Fertile. Considerable. Considerable. Núcleo. Nucleos. Percibir. Percibir. Reloj. Clock. Será. Will. Fondo. Fund. Señal. Signal. Red. Net. Pecado. Trespass. Sanar. Heal. Residir. Reside. Túnica. Robe. Marzo. March. Totalmente. Totally. Escucha. Listen. Resolver. Resolve. Resolve.